Noche de luz Noche de paz Reina ya Gran solas Todo el niño dormido está Mensajero del Dios de verdad Duerme niño en paz Duerme niño en paz Noche de luz Noche de paz Al pastor mostrarás Luz celeste en gran plenitud Santos coros que cantan salud Hoy nació el Señor Hoy nació el Señor Noche de luz Noche de paz Ver la luz De su faz Es el alba de la redención Dios por él Nos dará Salvación Oh bendito Jesús Oh bendito Jesús Oh bendito Jesús Noche de luz Noche de luz Noche de luz Verslo Noche de luz